Y aquí me tienes Después de tanto tiempo en que jure no volver a hablarte o escribirte Aquí me encuentro Escribiendo esta carta Y dándome cuenta que aún tiembla el pulso cuando pienso en ti Escucha Hola, hace tanto que no conversamos Quizás me pienses, no sé, después de todo lo que pasamos Reímos, lloramos, de la mano caminamos Cada vez será más fácil decirte un te amo Te extraño, tal vez me extrañes también Yo no te guardo rencor y espero te vaya bien ¿Para qué recordar los momentos que vivimos? Y al final de todo, perdimos y sufrimos Dime una cosa, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la vida sin mí a tu lado? ¿Con quién la has pasado todo este tiempo? Todavía soy celoso ¿Lo recuerdas cierto? Tú corrías a abrazarme felizmente Desgraciadamente me has sacado de tu mente Ay, qué feliz era cuando venías a verme Y es que tu partida no deja de dolerme Aunque diga que ya no te amo, tú no me creas Aunque diga que te odio, no me creas Aunque diga que ya te olvidé, no me creas Por favor, no me creas Eres mi ex amor y por eso te escribo esta carta Para despedirme de lo que pasamos Perdón si ya te temía harta Solo recuerda cómo nos amamos ¿Sabes? Ha habido otras que han querido reemplazarte Pero yo no les dejo de mi corazón quitarte Quizás hubo promesas que se fueron olvidando Pero la de siempre Marte la sigo recordando Ahora sé que te he perdido y que lo he perdido todo Y por más que quiéramos volver no se puede ni modo Quizás no me porté muy bien Perdóname mi amor No te pido que regreses Tú me hiciste alguien mejor Decía que no podía mirarme sin ti a mi lado Y créeme que era así Yo lo tengo comprobado Perdóname por decirte todo esto en escrito Pero como ya sabes si te veo me debilito No sé por qué lo hago pero qué puedo perder No me importa lo que hagas con lo que yo te di ayer Si quieres quema las cartas pues ahora ya da igual Postdata que seas feliz con alguien especial Eres mi ex amor y por eso te escribo esta carta Para despedirme de lo que pasamos Perdón si ya te tenía harta Solo recuerda como nos amamos Pero promete que no me olvidarás Pero promete que pensarás en mí Pero promete que vas a estar bien Promételo pues, promételo No deseo nada más en el mundo que seas feliz Que todo lo que aspiras se haga realidad Y que aunque me olvides con el tiempo Algún día llegues a comprender lo mucho que te quise Estas son las palabras que quería decirte Para que al menos no me sintiera tan mal Sé que prometí estar contigo hasta el final Me tuve que marchar y tú tenías que irte Pero promete que no me olvidarás Pero promete que pensarás en mí Pero promete que vas a estar bien Promételo pues, promételo Y jura que seguiré siendo el primero Y jura que sabes que por ti me muero Y jura que sabes que te amo Y por eso mismo lágrimas derramo No soy tu novia ¿Y qué pasó contigo? No dijo, ahí tengo otro novio Y por eso me rompí el corazón Y nunca voy a tener novia Y nunca voy a tener novia